La Delegación de Defensa en Ceuta ha celebrado hoy su 27º aniversario con un acto institucional que constituye la renovación pública de vocación de servicio a todos los ciudadanos ceutíes y una forma de expresar su compromiso como referente con la calidad. Concretamente nuestra delegación cumple hoy, cumple este año, 27. Y cada día intentamos mejorar o al menos mantener los mismos niveles de prestación de servicios que en años anteriores. La Delegación Ceutí incluye las áreas de personal, apoyo social, patrimonio y reclutamiento, posicionándose en esta última a la cabeza de España. Se han realizado dos procesos de selección para el acceso a las escalas de tropa y marinería. En esos dos ciclos han solicitado la participación en el proceso un total de 751 jóvenes de Ceuta. Si nos fijamos en la proporción de solicitantes en relación a la población, el centro de selección de esta delegación sigue estando a la cabeza de toda España. Y ha mantenido el nivel máximo de certificación de calidad otorgado por la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Posicionándose como un organismo de referencia en esta materia en la ciudad de Ceuta. Este año desarrollamos unas jornadas para introducir y ayudar a otros organismos de la Administración Central en Ceuta en este laborioso camino de la certificación de calidad. Durante el transcurso del acto, que ha estado presidido por el Subdirector General de Administración Periférica, el Coronel Jesús Ángel García Lidón, se han impuesto diversas condecoraciones a personal de la delegación, se han entregado diplomas a reservistas y se ha reconocido la colaboración de la Directora Provincial en Ceuta del Ministerio de Educación. Además, se han entregado los premios a los alumnos ganadores de las fases provinciales de Ceuta y de Marruecos de la décima edición del concurso literario Carta a un Militar Español. Eres un ejemplo a seguir para mí y espero que algún día yo también pueda ser un caballero del aire. Espero que las cosas estén tranquilas por el Mar Negro y que consiga proteger a toda esa gente que te necesita.